Yo quiero presentar a ser peinada sobre la galeta ¡Ay! ¡Más una puta! Marche En este todo el mundo, en este todo el patio ¡Está en serio! Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen wino A todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino para el color En camino para el color En camino para el color Me lo paró En taxi ¡Meno bero! ¡Es atacion! ¡Termo bero! ¡Meno bero! ¡Bene! ¡Ventido a miicio! ¡S tiempo neutrales! ¡Está en serio! Y no, que me corranqueo No, que me corranqueo No, que me corranqueo All verstehen de todo Ese o trono Ese o trono I trono etro AQ Bopé Evo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!